Lo que tú necesitas son productos con garantía al mejor precio. Construye seguro. Construye bien con Maestro. Gnès porcelánico beige mate 60x60 cm Holsec a solo 35 soles con 90 el metro cuadrado. Inodoro One Piece Bincini Blanco Sensit Aqua a solo 329 soles con 90. Exclusivos con su CMR o débito del Banco Palabella. Encuentre más en nuestras tiendas o en sodimax.com.pe. Maestro.